Hola, un saludo para todos los suscriptores en esta hermosa tarde, quiero mostrarles los pollitos ya hoy en su día número 6, ya ahí están ya bastante bonitos, en este momento estamos aquí removiendo la granza o la cama como quieran llamarle, para que se mantenga de la mejor manera, viendo que no esté húmeda, para que no se nos vayan a enfermar. Les repito, aquí nos encontramos en este momento removiéndonos, y ahí están ya creciendo, y en esta hora también vamos a poner lo que es la comida, para que puedan seguir ahí alimentando y creciendo todavía más, vamos a ponerle comida en lo que es papel, o sea, el diario. Pues algunos se preguntan por qué los comemos en el diario, es para que ellos coman más, porque será por el ruido del diario, ellos les gusta comer más en este tipo de papel, así que por eso le colocamos el periódico en esta ocasión, y aquí vamos a aplicarles la comida. Ahorita vamos a aplicar la comida acá, para que puedan alimentarse en esta mesa ahora, como les repito, a ellos les encanta comer acá en este diario, por eso les echamos la primera semana en papel, porque hay que echarles ahí para que ellos coman más, recordemos que ellos pues hay que enseñarles a comer, para aquellos que se preguntan cuánto tiempo les he hecho comida, cuántas veces al día, les echamos cada dos horas, para que sí les vamos enseñando a ellos, que coman ahí, que vayan aprendiendo, ¿verdad? Así que cada dos horas, los estamos echando por lo menos la primera semana, ya luego los echamos tres veces al día, extendiéndolos, ahí sí vamos reduciendo, después dos veces al día, para que se nos desarrollen de una mejor manera. Seguimos aplicando la comida, y ahí están, se pueden observar, bueno, no todos están comiendo ahorita, pero sí una buena parte, los demás están por acá, ya con sueños, ya con frío, pero todos tienen que comer, así que en esta hora también les vamos a coletar las aguas, para que puedan tomar agua, en este momento. Bueno, aquí como están viendo, aquí estamos colocando el agua, ya, es una agua colorada, le agregamos dos gotas de lejía por cada litro, ahí el bebedero tiene cinco litros, con dos gotas, hay que se le aplica cada vez que se le cambia, para que así los pollos tengan la mejor agua, ¿verdad? Este es una agua bien incalculable, y no se me van a enfermar, también les aplicamos promotor, para que les dé apetito, cada tres días por lo menos, y también de vez en cuando se les aplica lo que es la tetraciclina, para prevenirles de cualquier enfermedad. Así que en esta tarde, agradecer a cada uno de ustedes por apoyarnos ahí viendo los videos, pues ahí está la granja avícola, siempre subiendo videos, ¿verdad? para poder llevar a cabo este proyecto, para que todos aquellos que estén interesados, o ya trabajan con esto, van empezando, que tengan alguna idea, ¿verdad? y si tienen alguna pregunta también, pueden hacerla, queremos contestando, con todo gusto, como pueden observarlos, acá está la casita, donde los tenemos, es un área bastante cerrada, para que el calor pueda mantenerse en ellos, y así pues, puedan descansar y dormir de la mejor manera, y pues se puedan desarrollar bien, ya que la primera semana es crucial para que el pollo pueda desarrollarse, de eso depende la buena crianza, y pues aquí estamos, trabajando, ¿verdad? para salir adelante en la vida, así que quiero agradecer a cada uno de ustedes, y gracias por suscribirse, gracias a cada uno de los suscriptores nuevos también, ¿verdad? gracias a aquellos que, que desde ya días también nos apoyan, y fueron los primeros que estuvieron ahí, se les agradece mucho, y pues, ahí seguiremos siguiendo el video, sobre la crianza de pollo, espero que, pasen un buen día, tengan una feliz tarde.